...videando video en vivo, ah, eh, bueno, 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 hola, hola, vamos a esperar a ver cuántos se conectan, eh, sigue por acá, de este lado, todavía no, saludos, aquí viene todo el team, todavía no, nadie se conecta, en vivo, enmascareando en Oaxaca, pues, un día muy cansado, muy, muy, muy cansado, venimos a entregar, este, juguetes, quiero agradecer de manera muy personal, de parte de Mascarita Team, Mascarita Valderas, a mis amigas de Las Nenis Cuenta, Las Nenis, eh, Plaza Oaxaca Oficial, a todas las integrantes de Las Nenis, porque, gracias a ellas, y a Mascarita Team, y Producciones Smart, Rusty Tachas, eh, pues esto se pudo hacer posible, gracias a todas mis amigas, de todo corazón, a mis amigas de, eh, Las Nenis Oaxaca, que, pues, hoy les regalaron sonrisas, a todos estos niños, muchas gracias, este, amigas, y nos estamos viendo este 2 de mayo, temprano, para el corte de listón, ahí vamos a estar, amigas, ya de aquí vamos a vernos otra vez, con mi amigo de, Rusty Tachas, y Producciones Smart, que me están esperando en Plaza Bella, a toda la banda, que, pues, ya se está empezando a conectar, a mi amigo Eliseo Chupete Suazo, saludos, saludos, para la Unión Americana, amigo, eh, no va a tardar mucho en, que vamos a subir el video, que fuimos a grabar a San José, y a Santa Cruz, saludos, amigo Chupete Suazo, y, pues, ahorita les vamos, estén al pendiente, porque voy a subir una promoción, yo creo que la voy a subir en mi página personal, saludos, 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 ahorita nos vemos, ¡Ahora sí! ¡Ahora sí!